El municipio nos está ayudando, están en la faceta de rehabilitar la infraestructura. Ahorita ya gracias a Dios avanzaron en el encamizamiento, como le llaman ellos, que es volver a restaurar las columnas de la escuela. Recordemos que esta infraestructura ya es vieja, es de 1954. A favor tenemos que cuando hicieron la valoración vieron que era necesario, entonces en eso están. Ya casi están terminando, les faltan solo tres columnas por encamizar y van a regenerar lo que es el balcón segundo, del segundo piso. Toda la parte externa del balcón que también se estaba desmoronando y que era un área muy vulnerable para nuestros niños. Entonces agradecidos mucho con el municipio, ahí va en camino, también está prometido el estacionamiento para la escuela y la mejora de los sanitarios.